El cubano José Dariel Abreu, mejor conocido como El Pito, ahí la sacaba del parque una vez más. Su tercer honrón en dos noches la sacó otra vez en la victoria de los Astros de Houston de tres carreras por dos sobre los mellizos de Minnesota, lo que significa, señoras y señores, que los Astros de Houston han avanzado a la serie de campeonato de la Liga Americana por séptimo año consecutivo, siete años en fila avanzando a la serie de campeonato de la Liga Americana, los Astros de Houston. Toda una dinastía. El que no quiera utilizar la palabra dinastía es porque realmente no quiere. Lo del Pito, fantástico. Una vez más, el juego vio empatado a una carrera en el cuarto episodio y la desaparece con un corredor en circulación. Ya vamos a ver ese honrón porque ahí ponía el juego tres carreras a una y al final los Astros con la victoria de tres carreras a dos. Ahí están los números finales. Los Astros, tres carreras, seis imparables sin error. Los Mellizos de Minnesota, dos carreras al campo, también perfectos, y conectaron solamente tres imparables. La actuación del mexicano Urquidi. Cinco entradas y dos tercios. Le conectaron tres hits. Dos carreras que fueron limpias. Dio un boleto. Las dos carreras fueron producto de honrones. Ponchó a seis. Después vino Neryx, una entrada y un tercio sin permitir carrera. Brian Abreu, una entrada sin permitir carrera. Y Ryan Plessis cerró el noveno capítulo ponchando a los tres bateadores. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Contra quién se va a enfrentar ese equipo de los Astros en la serie de campeonato? ¿Cuándo comienza? ¿Dónde comienza? Ahora se lo voy a decir todo. Pero primero quiero que vean el honrón, el tercero en dos noches del Pito Abreu. Ahí sacaba la pelota de fiesta por la banda contraria. Su tercer honrón en dos noches. Pero los dos en el juego anterior habían sido por el jardín izquierdo. Este fue por el jardín derecho. Qué bien, qué bien lo de José Dariel Abreu, héroe indiscutible en esta victoria. Así se comportó el equipo de los Astros de Houston. Miren, con Altuve en blanco, el venezolano en cuatro turnos. Alex Bremann también en blanco en cuatro turnos. El cubano Jordan Álvarez de 4-1 con una anotada y par de ponches. Tucker también en blanco en cuatro turnos. El Pito, el héroe de 4-2 con dos impulsadas. Bradley, que conectó honrón. El honrón de Michael Bradley fue en la parte alta del segundo para empatar el juego en ese momento. Ahí pueden ver, McCormie de 3-2. Peña de 3-0. Machete Maldonado de 3-0. Pero la victoria del conjunto de los Astros de Houston. Ahora, atención. Atención con lo que viene a continuación. El domingo, los Astros de Houston se estarán enfrentando al conjunto de los Rangers de Texas. En el duelo del estado de Texas. Serie de campeonato de Texas. Y va a comenzar como Houston ganó su división en el Minumet Park. El formato es 2-3-2. Los dos primeros juegos en el Minumet Park. Después la serie va para el Glow Light Field de los Rangers. Para el juego 3-4 y 5. Y si necesario un sexto y séptimo. Bueno, sería también en el Minumet Park en la casa de los Astros de Houston. Así es el panorama. Así es que está el panorama. Y en 2N Radio estamos viviendo estos playoffs como nunca antes. Desde la serie de los Comodines hasta la Serie Mundial por tercer año consecutivo. En 2N Radio. Que también vimos este día la victoria de los Phillies de Philadelphia. Derrotando a los Bravos de Atlanta. Conectaron los Phillies 6 honrones. 6. La mayor cantidad para ese conjunto en un juego de post-temporada. Nick Castellanos la desapareció dos veces. Bryce Harper la desapareció también en par de ocasiones. El honrón de Brandon Marsh. Y el otro que conectó a honrón fue Trey Turner. Ahí están los 6 honrones de este conjunto de los Phillies de Philadelphia. Que han tomado el mando. Este jueves estaremos en 2N Radio con el cuarto juego. Puede ser el decisivo. Ahora Philadelphia por la ventaja de dos juegos a uno sobre Atlanta. Si Philadelphia gana este jueves en 2N Radio. Ahí en su casa nuevamente. Pues se acaba todo. Por ahora el panorama es ese. Philadelphia está prácticamente con un pie en la serie de campeonato. Y ya empezamos aquí a visualizar que pudiera ser una serie mundial como la del año pasado. Pudiera ser una serie mundial como la del año pasado. Cuando Philadelphia se enfrentó a los Astros de Houston. Y ustedes ya conocen el resultado final. Los Astros de Houston ganaron la serie mundial. Pero estos Astros de Houston son una dinastía. Vamos a disfrutar el honrón del Pito Abreu. Ahí estaba cuando sacaba de fiesta la pelota y ponía el juego 3 a 1. Es una dinastía. Este conjunto con Dusty Baker sabe cómo jugar al béisbol. Y cuando las papas queman. Es un equipo muy difícil. Porque desde el 2017 hasta la fecha siempre han estado en post temporada. Porque han llegado desde el 2017 hasta la fecha cuatro veces a la serie mundial. Porque han ganado dos. Y fíjense. En este año fue un año para ellos de altas y bajas. Donde de momento hasta pensábamos que no iban a llegar a los playoffs. A veces ilusionaban a sus fanáticos. Y otras veces sus fanáticos dudaban. Porque fue una campaña de inconsistencia de los Astros de Houston. Pero al final, en las últimas dos series, el equipo saca la cara como visitante. Vaya a casa de los marineros de Seattle y ganan dos de tres. Y después van a casa de los Diamondbacks de Arizona y los barren. Ganan cinco de seis como visitantes contra dos tremendos equipos. Contra Seattle y contra Arizona. Y ahí se llevan la cima. Y ya vieron lo que le acaban de hacer a los mellizos de Minnesota. Pero la serie entre los Raños de Texas y los Astros de Houston promete y promete muchísimo. Y ya podemos comenzar a jugar aquí. Para usted, ¿cuál de estos dos equipos es favorito? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de los dos usted piensa que va a llegar a la serie mundial? ¿Los Raños de Texas o los Astros de Houston? La cosa es que está interesantísimo ese duelo. Que en tú, en el radio, usted lo va a tener. Tienes que bajar la aplicación Euphoria a su teléfono inteligente. Porque de esa manera usted siempre va a estar con nosotros. Usted baja Euphoria, que es gratis. Y después busca tú en el radio. Y puedes escuchar todos los juegos de béisbol con nosotros. Y también el programa que tenemos de cinco a seis todos los días. De lunes a viernes. De cinco a seis, hora del este de los Estados Unidos. Solo de béisbol. Solo de béisbol. También recibimos la llamada de ustedes, los oyentes. ¿Qué les parece esta post-temporada? Y lo del pito Abreu, ¿qué? Se despertó el pito. Se levantó el pito. Se calentó el pito. Ustedes saben que cuando eso pasa, es muy peligroso. Los astros están en la serie de campeonatos por séptimo año seguido.